Marzo representó un renacer de la zafra luego de una arrancada en falso que habían ocasionado el exceso de humedad en los campos y atrasos en el alistamiento de la industria y la maquinaria agrícola. Una veintena de centrales ya supera el 10% de rendimiento industrial. El porciento aprovechamiento de la nueva potencial también se ha incrementado gracias a estrategias que se han llevado a cabo fundamentalmente en las jornadas emulativas que estamos llevando de viernes a domingo y superando las producciones de azúcar que estaban planificadas en el periodo de esos tres días. Cienfuegos, Matanzas, Ciego de Ávila, Santiespíritus y Holguín marchan en el pelotón de vanguardia y las más atrasadas son las provincias de Villa Clara y Santiago de Cuba. A juicio de Dionis Pérez no puede hablarse de la actual campaña sin tener en cuenta tres aspectos. Uno es la extrema sequía que hubo durante dos años. Esto afectó indiscutiblemente la siembra de caña y el crecimiento de la que ya estaba sembrada. Dos fueron el pásulo del huracán Irma. Esto afectó más del 50% de la cepa. Y el otro aspecto es una excesiva lluvia al punto de que supera la media histórica en más de 200 milímetros de agua. Alentadores indicios de recuperación de la zafra en Cuba durante el mes de marzo que vislumbran la posibilidad de al menos cumplir el nuevo plan de producción de azúcar. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.